miren les traigo la receta de un espagueti en salsa de chile morrón este tiene que ser un chile morrón amarillo miren vamos a los ingredientes miren vamos a necesitar 200 gramos de espagueti ustedes pueden poner fettuccine o de la pasta que quieran para hervir y luego dos chilitos serranos un chile morrón amarillo unas hojitas de apio son 125 gramos de jamón grueso y 125 gramos de queso panela vamos a necesitar un cuarto de tacita de aceite yo estoy usando de aguacate una taza de caldo de pollo puede ser de verduras el caldo del que ustedes gusten y un poco de sal sal al gusto pimienta y una pizca de orégano bueno vamos a empezar por asar el chile y poner a hervir el el espagueti vean ya estamos poniendo a hervir el espagueti y asando el chile morrón ya se coció perfectamente el espagueti aquí ya lo tenemos escurrido y tatemado el chile lo vamos a poner a moler con el caldo con el caldo y le vamos a poner los chiles los chiles verdes el aceite el el aceite la sal la sal la sal el orégano y la pimienta ya todo listo en la licuadora para moler ya lo molimos muy bien y ahora se lo ponemos toda esta salsa al espagueti le ponemos el queso panela todo perfectamente el jamón el apio bien picadito le vamos a poner tantito que eso para fundir se me olvidó ponerlos en los ingredientes pero es media taza mire lo revolvemos muy bien y lo vamos a meter al horno a 350 por 10 minutos solo para que funda el queso familia vean qué rico quedó el espagueti muy sabroso bien fundido el queso muy cremosito bueno una receta más espero que que les guste y que la hagan y gracias por todos los que se han inscrito a mi canal muy agradecida dios me lo siga bendiciendo y nos vemos hasta la próxima hasta luego gracias